Ok, gente, continuamos con los Paint Challenges. El que sigue es... Es de Prowler, Prowler PX, que nos pide a Narmaya vestida de Hiroha de Samsho. Llegamos a hacer eso. No lo voy a hacer full body, pero... Voy a hacer mi mejor esfuerzo, porque... Si lo hago full body, no se va a ver bien el detalle, creo. No sé. A ver qué sabe. Pero bueno, aquí tenemos a Kevin diciendo cosas. Eh, ya, cosas. Entró para hablar de Tekken. Sí, este... Yo siento que... Y también siento algo... Y dibujó una Kami, denle like. Pero no le he posteado. ¿Qué tal te pareció la Kami? Está bonita. Está bonita. La prueba. Se me hace rara las... ¿Las qué? Las proporciones de las piernas. No sé, siento que deberían ser más largas o algo. Sí, ahí tuve como un problema. Algo. Bueno, aquí modifiqué un poquito, ya la dejé así. Pero creo que también en la cara. Porque como dibujo muy cartoon, yo siento que aquí... La cara está bien. No, la modifiqué. Hice una modificación en la cara. Ok. Ah, el problema es que no estoy seguro las proporciones de Narmaya. Ese es el... Ah, el brazo. Ese es el problema. El problema es que yo digo muy cartoony. Entonces cuando me mandan personajes muy humanos... Y quiero como que se mantengan al estilo. Como que pasa un oxymoron loco ahí, pero no. Ok. Ahí te mandé la última. Ah, ¿por dónde? Ah, ya. ¿Están tomando cerveza mientras hablo? Está bien. Es una Kami. Es reconocible. Se entiende. Pero se ve bien, se ve bien. Se ve bien. Ya. Doxeadísimo ahí, muchachos. No creo. ¿Y si ven una Kami por ahí? ¿Alguna artística? Bueno, sí. Si ven una Kami el día de hoy es ese que creo. No sé. A lo mejor alguien más dibujó Kami hoy. Igual tengo unidad como de tres meses. Así que es fácil de... No, man. Yo no me sé los Pokémon. Sorry, man. A ver, estúpido. Estúpido, estúpido. Sabía que no hay más de siete meses en los sucesos de Tekken 4, Tekken 8. Así que... Así que... Deja de... Eh, bueno, jódete. ¿A poco no hay más de siete meses entre los sucesos de Tekken 4 al 8? Jódete. Eso estaría chistoso. Estúpido, estúpido. Eso ya es que no hay más de siete meses. Vale, verga. Siento que Tekken este... Esta historia se va a estar chingona. A ver, o sea, es que la historia de Tekken siempre es un meme. Es un meme, pero siento que esta va a estar chingona. Siento que esta me gustó como... O me gustó el intro que Kazuya está literalmente... Con que no pongan al narrador de Tekken 7. Esa cosa fue horrible. No, eso fue lo peor. Tengo miedo que... Tengo miedo que el tipo de... Hola, soy el reportero de Tekken 7. Sí, el tipo del sombrero. Sea el reportero. Vengo a contar esta historia. A mí me da mucha risa porque Hihachi, que es un tipo que se ve que a la mínima provocación te madrea, deja que un man X lo entreviste y me cae así como... Bueno... Está aburrido ese día. No sé. Me gusta Full Story del 8, eso de que ya Hihachi no dio más y tal. Y me... No, a Hihachi lo tenían que matar porque está curseado ese rol. Ah, bueno, sí. Todas las personas que han sido Hihachi han sido el Mr. Satan y todas se han muerto. Me gusta mucho el nuevo actor de Hihachi o de doblaje de Hihachi. Suena como el Hihachi de Tekken 3. ¿Pero está muerto? Sí, que está muerto, pero suena como el Hihachi en el 3, porque Hihachi sale en Flashbacks y sale con un nuevo actor de doblaje. Ah, ok. Bueno, esperemos que este no sea el... Que no sea la voz de Mr. Satan también. Pero suena bien, suena bien. Está curseadísimo ese rol. Ay, no, no, no quería borrar eso. No, no, eso me había quedado bien. Ay, Payne, ¿por qué eres así? Eh, Hihachi. Sí, madre. Sí, pobre, 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 Hihachi. Todos se han suicidado, ¿no? No, nada más se mueren. Está curseado el rol. Yo sé que el último Hihachi... Creo que le dio un infarto o algo así. No, se mató, se mató y yo me acuerdo que... Yo me acuerdo cuando dice, se mató y lo encontraron tirada en un... En la... En la acera. O sea, fue feo. Que fue Joseph Joseph... No, 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 creo que... No, 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 no sé. No, 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 creo que fue la anterior, fue la anterior. Ese fue la anterior, porque Joseph Joseph, pero creo que... También... Creo que él se murió, se suicidó, no me acuerdo. Que también son actores viejos, weón. Esos actores se van a morir eventualmente. No, todos podemos ser Harrison Ford. Para no morirnos a la edad que tiene él. Ah, no sé. De repente estoy hablando y mañana se muere Harrison Ford. No, Harrison Ford, no te mueras. Yo no hice nada. Kevin, ¿por qué lo mataste? ¿Por qué mataste a Harrison Ford en mi stream? No, no mataste a Harrison Ford. Pero me van a linchar. Yo esta semana... Mira, vamos a hacer una cuestión. Me quiero doxear. Así como con ganas de doxear. Te quieres doxear. Sí, pero me voy a doxear inteligentemente. Entonces ya te doxeamos. Ya me doxean, ¿cómo? Ya me doxeamos, sí. Que hiciste una cam y ya con eso tienen. No, pero... Con eso te encuentran. Si no te encuentran, han fracasado. Voy a colocar... Voy a colocar... Voy a colocar una URL a mi Twitter. No, no, no sé. ¿Qué puedo colocar? Voy a colocar no se hagan la paja en mi Twitter. La próxima semana. Y el que me encuentra me dice, ya sé quién eres. Ya. Es decir, ya te encontramos, Kevin. Exactamente. Es que es un meme ya esto de... De quién soy, quién no soy en Twitter. O sea, en este stream creo que a nadie le importa. O sea, no creo que te encuentren... No voy a decir que esto es che, totalmente. A nadie le importa. Es un monero. O sea, a los moneros no tienen alma. Todo el mundo sabe eso. No, o sea, me refiero como nadie está de que... O sea, aquí no hay... No hay artistas aquí. Es un meme importe. O sea, exactamente es un meme. A nadie le importa. Me... Me... Me pondría preocupado. A nadie le importa porque alguien está tomando demasiado de su tiempo por una pendejada. Lo cual sí digo, joa, muchacho. No, aquí si te... No sé, si te ubican, te van a decir que... Ah, es el tipo que dibuja las goblinas chichonas. Sí, dibuja goblinas chichonas. Ya. Sí, o no, tortuga ninja de otra generación. Soy Venus de Milo, así es. No. La peor tortuga ninja. No, no existe. Eso existió. Venus de Milo existió. No. La peor cosa que puedo es sacar las fotos de Milo. Ay, ¿cómo le hago? Kevin, ¿cuántos... Como cuántos furros has dibujado? Déjame buscar mi... Mi E621. Mira, tengo... ¿Estás en E621? Yo no lo publico. A mí me publican en E621. A mí me imagino que ahí nadie está porque se autopublican. Hay gente que se autopublican. Yo nunca me he publicado. He visto gente que se autopublica en E621. Panda porque es de que es su última alternativa. Están de que, ay, pero solo puedo compartir mi arte en esta página. Tengo 310 publicaciones en E621. ¡Wow! Pues ahí está. Ahí está la cantidad de furros. Que... Y en run 34. No es oficial, pero es un estimado. Sí, ahora estimado. ¿Qué decir? Ah, me estaba muriendo de risa porque... En un Discord en el que estoy... Banearon... Banearon este... Dibujar personajes con... Con penes de animal. Ay, joder. Porque dijeron que no, eso es bestialidad. Es bestialidad. Decirlo. O sea, a mí me dio mucha risa. Mira, en run 34 tengo 219 con un username porque... Mi problema es que... Mi username lo escriben mal, entonces lo escriben dos veces. 219 y en el otro username 204. O sea, como... Tengo que corregir eso. No, que pah, que más flojera ya. Nunca se coloquen un número al final de su nombre. Después van a salir en la página de recopilaciones con el nombre normal y con el número. Iba a ser un problema para encontrar su propio árbol. Ya veo. Pero dibujo en teoría... Eeeh... 310... Y yo no soy furro. Yo no soy artista furry, pero... Men, el furry fandom me... Me adoptó, pues. Ay, como las orejas en armada ya. El furry fandom, yo no... Sí, un poco furro sin querer. Puede que sí, puede que no. ¿Quién sabe? Algo así. El que es popufur es... Nuestro amigo el CEO. Realmente no. Servichan ni siquiera... Lo seré cuando Servichan esté en... ¿Cómo se llama? E621. O sea, esas. E621. Los furries tienen dinero, por eso los hace que... ¿Sabes por qué los furros tienen plata? Le voy a explicar a tu público por qué los furros tienen plata. Porque venden drogas. No, no es que los furros tengan dinero. Los furros tienen un problema. De que todo el dinero que ellos les llegan... Se lo gastan en comisiones. Y ellos quedan pobres. Pero con comisiones. Entonces ellos literalmente se gastan todo, pero todo, todo su dinero en comisiones. Porque el furry fandom como que... A ellos les pide como siempre tener como cosas nuevas. O cada interacción que tengan como con la mitad de ellos necesitan como tener un dibujo de eso. Entonces, ¿qué pasa? No es que tengan un chingo de dinero. Yo siento que esa gente compró unos... Es como si compraran cigarrillos. Pero unos cigarrillos. Muy, 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 muy caros. Por eso el furry fandom... Gasta tantos platos. Digo, por eso comisionan tantos. No porque tengan dinero. Sino porque son unos compradores compulsivos. Las drogas. Yo siento que con su de drogas son el más barato. Yo me siento mal porque en ningún lugar veo material de anime de chicas mágicas malas. Porque son menores y están maniadas de todos lados. Es maniado. No, mentira, no sé. Chicas mágicas malas. ¿Cómo? No sé si es ese malo que estoy diciendo, pero hey. Busca a Cristo, pelado. Mientras estoy hablando de chicas mágicas malas. Mientras estoy con ustedes voy a dibujar en las condiciones las 10. Así que... Está bien, tú dibuja. Yo aquí seguiré averiguando qué demonios estoy haciendo. Más bien, más bien. O sea, siempre se quedó bonito. Más bien, más bien. Encontré una cami. Encontré una cami, pero no la he subido todavía. Es Kevin, no sé. Ponla en el Discord y te digo si es o no. Mándale al Discord, pal. Es que no la he subido. Tengo tres meses sin subir ahí, pal. Es más voy a escribir. Bueno, entonces vas a poner, esa no es mía. Voy a poner, no es mía. No, voy a colocar hola. No, esa no es de Kevin. Hola, bebé. Voy a colocar hola en Twitter. El que me encuentra, me encuentra. Seguro ni me siguen. Si están en mis estrellas. Yo creo que hay una persona que te siga, pero no sé si está conectado ahorita. Ok, ¿dónde está el dibujo? Quiero verlo. En general. Déjame, Rulens. No, no sé yo. No, me siento guapo. Escribí hola en Twitter si me encuentran. Bien, si no, también. Kevin está intentando dedoxearse, pero nadie lo encuentra. Escribí hola en Twitter. ¿Qué? Es que tú sabes cuántos artistas que dibujan en Tai hay. ¿Eh? Hay un chingo de artistas que dibujan en Tai. Ah, sí. Demasiado. No me está gustando cómo me quedó esto, pero bueno. Luego lo arreglo. Vamos a terminar de dibujar esta cosa. Dicen hola, Sebate. Es muy guapo el día de hoy. No, no me veo guapo. Escribí hola, bebé. Así escribí esto. Ah, no, pero eso es lo que vas a hacer tú. ¿Qué? Ay, 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 ay. Vamos a hablar con un cliente. Hola, Nemesis de Sebas. Hola. Hola. Que viene el Nemesis. Ya no he estado... Ay, no. Me quedó mal esto. A ver, no. A ver, no, 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 no. Tengo que estructurar. Estructurar. A ver. Esto está aquí. Esto llega aquí. Esto llega aquí. Y el espacio negativo dicta que esto va aquí. Ok. Entonces, esta cosa va arriba. Pero está mal. No, se ve horrible. ¿Qué hacer? ¿Por qué me piden cosas tan complicadas? A ver, ¿qué manda? Lo encontramos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y la neta, ni me importa. Esa es la mejor de las posturas. Encontramos a Kevin. Ganamos absolutamente nada. De nada. Lo encontré y no lo voy a compartir. ¿Por qué? Porque me vale verga. Es como el capítulo ese de Guitar Hero de South Park. Me encontraron a Kevin. You guys are fags. ¿Para si me seguirá todavía? ¿Me seguirá todavía aún? Yo no sé. Ah, sí, me sigue Zone. Todavía. ¿Qué ha sido Zone? Yo ya no he visto nada de Zone. No sé, está como con una... Con una... Vituber ahora. Que me vale mucha verga ahora. Como con una robot. Suena como Zone. Sí, siento que... That's a Zone. Sí, o sin entender por qué. Porque a la gente le gusta Zone, pero bueno. A mí me gustaba. A mí me gustaba. No, a mí me gusta Zone cuando hace su animación. Y es un... Sí, pero fuera de las animaciones, ¿no? No, yo siento que el man es la verga. Siento que el man ya se retiró. Hmm. Me acuerdo que se estaba trabajando en Schoolers. Me imagino que se salió después de todo el mugrero. Se salió de otras cosas. Que me digas, sí. Eso fue lo último que yo supe de Zone. Mira, escribí en Twitter. Tengo tres meses inactiva y me decía, ¿y te extrañaba yo? O sea, estaba inactiva. Kevin se desapareció. No, no, me llamo Kevin. Evidentemente no. Hola, bebé. Volví, claro. Sí, Sophie. What? Obvio. Todo está confundido. Ya ni sé si Kevin anda hablando al chat o si anda hablando consigo mismo. No, estoy viendo el chat general de... Ah. De tu server. Ah, del Discord. Sí, sí, sí. A ver, no, esto está mal. Esto está mal. Esto va hacia... Estás... Ya no puedo hablar. Volviendo. Que mucha gente también. O sea... Yo sí como a dos mil... Como a tres mil. Y nuestro trabajo es así for work. O sea... Es jugar papa caliente. Potato. Potato. Yo siento que yo me gané las alas. Solo me falta que me siga a Tablos y ya estoy bien. ¿Para qué quieres que te siga a Tablos? Me quiero que me siga a Tablos. O sea, me vale verga Zone, me vale verga... Girroop Dog. Yo quiero que me siga a Tablos. Tablos es... Uf. Voy a ver si puedo hacer que me siga a Tablos. Voy a hacer un Pain Challenge de su Goku. Ay, no, qué flojera. Él ni siquiera me gusta Dragon Ball. Ya. No podemos ser amigos. No podemos ser amigos. Como que no te gusta Dragon Ball. No. Si Dragon Ball es la mejor cosa que... Consumí demasiado Dragon Ball, Kevin Mertet. Tuve una sobresaturación de Dragon Ball. Pero es tu culpa que no pudiste con la esencia. La esencia. Lo que pasa cuando vives en México. Vives en México. Vives en México. Tienes el Canal 5 que... Cada día pasa Dragon Ball. Y cada día lo andas viendo y una y otra vez. Bendito sea Goku. Y lo estás de que ya es... Ya no quiero Dragon Ball. Tú sabes que en Venezuela mi tierra quería. Pero no. La odio, pero ajá. No, si quieres a Venezuela. Odias a los venezolanos. Sí. Totalmente. Pasó de que se hicieron una religión. Los famosos testigos de Goku... Se lo están adjudicando a los venezolanos. Que me acuerdo que cuenta Mario Castañeda cuando fue para Venezuela. Que le está relajado. Y llegó un man y se le arrodilló. Y empezó como a... 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 A rezarle. Y tipo, ¿qué te pasa mijo? Y él me dijo, que no es que... Yo sigo los testigos de Goku. Y se está rezando. Qué incómodo. Y él me dijo que nunca algo va a tapar. Y en ese momento, Mario Castañeda sintió miedo por primera vez. Yo... Yo... Yo quiero un día ver a Goku. Yo me emocionaría ver a... Que Mario Castañeda me dijera... ¡Hola, Kevin! Soy tu papá. Y te quiero. ¡Yo papá! Y lo te va a decir... 500 pesos. No, no, no. Tengo que pagarle un solo golpe. Tengo que pagarle un solo golpe para que... Para que me pueda hacer la... Para que me pueda hablar. Y decir... Para sentir lo natural. Mario Castañeda cobra hasta por saludarte. Hola, soy Kokún. Hola, soy Kokún. 500 pesos. Y se llama Kokún. Ningún Goku se llama Kokún. Tengo que ver esto de lejos. Ya ni sé qué estoy haciendo. Hola, soy Kokún. ¿Cuántos pesos? Son... Son 200 dólares. Que se los pagaría, la verdad. Son más como 50 dólares. ¿Como cuánto? 50 dólares. Yo quisiera... Vamos a hacer mi fiesta de 30 años. Yo quiero... Que de un lado esté el bananero... Y el otro lado esté Kokún. Yo sería feliz. Sería el hombre más feliz de este mundo. Ay, no sé cómo hacer los... Hmm... Kokún fue mi infancia. El bananero me dio adolescencia. ¿Cómo se hacen los cuernos de Narmaya? ¿Serían así? Ay, no. ¿Qué es esto? No sé qué estoy haciendo. Se hace que mejor hago plástasis y ya. A ver... Bueno, primero necesito... Bueno, muchachos. Voy a buscar una cerveza. Ya ven. Ok. Ese fue Kevin. El artista hentai. No sé cómo hacer los... No sé cómo dibujar los cuernos de Narmaya. Tiene una... Figura... Rara. Siento que estoy dibujando la cara de Frieden, pero meme. ¿Qué cerveza toman en el país de Kevin? Pues es de Colombia. No sé. ¿Había alguien de Colombia aquí? Había otra persona de Colombia. A lo mejor ellos... Ellos nos pueden decir... Cocaina líquida. Así se llama. Ay, no. Vamos a dibujar el cabello de Narmaya. Narmaya. Tiene este mechón que le cubre el ojo. Luego tiene... Su cabello así. Y acá... Ay, no tiene el cabello de Narmaya. No tiene el cabello de Narmaya. Dile... Dile que te estás doxeando. Pero nadie... Nadie se da cuenta. No. si preguntan qué cerveza que estás bebiendo de una empresa de Bogotá que se llama Bogotá Beer Company, BBC, se llama Cajica, que es una cerveza rubia tipo honey, ale, con miel y a ver. No te escuchas otra vez. Ah, sorry, sorry, sorry. Hice también una cerveza que se llama Bogotá Beer Company, que se llama BBC, que es una cerveza que se llama Cajica. Esta cerveza es una cerveza rubia tipo honey, ale, que tiene miel de abajo y es muy buena. Ok. No, no, si le doy like a Sebas, evidentemente ya no, ya no, o sea, la idea es que busquen ustedes yo, ¿no? Le voy a dar like a otra cosa, no sé, pero déjame ver todo Twitter. No, no le des like, no le des like. No, le voy a dar like, le voy a dar like a otra cosa. O sea, hay que hacer que sube. Vamos a ver qué me sale, a ver qué le doy like. No hay cara. Vamos a ver. Ya no han posteado felices, ya no le he dado like a ninguna últimamente. Lo peor de todo es cuando la gente del chat me manda felices y yo estoy de que le di like hace dos años. BBC tiene una... Odio Bogotá, pero Bogotá tiene unas muy buenas cervezas. Ah, mira, que chico sube. Ah, sí, notificaciones. Este año tengo ganas de hacerlo impensable. Vas a hacer lo que ninguna mujer mexicana ha hecho en Japón. Así es, hacer Twitch. Te van a hacer Twitch. Este año quiere intentar, a ver, intentarlo o morir en el intento. Ok. De repente me adopceo. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Eh, no hay nada a lo que le quiera dar like hoy. Nadie ha posteado dibujos que me gustan hoy. Quiero hacer Twitch para ver qué pasa. Eh, una Amy Rose. Pero, no, no me gusta esa Amy Rose. Nah, no hay nada. A mí me pasa con el dibujo, es que yo pienso mucho a veces que dibujar, entonces pienso mucho en pendejadas que no tienen sentido. Entonces, al final, como pienso mucho, no dibujo nada. Y me quedo como tres meses en mi acto. Pues, dibuja mi Servi. Tengo que dibujarla. Pero hoy no. Sí, lo siento. Ese podría ser un buen doceo. Nah, a ver, no creo. Dibujar a Servi. No, nada más quiero que editas mi dibujo de ese chavo. Bueno, no es... No es mío. Bueno, es mío y de Lemus. Porque le dije que Lemus, hazme un sketch rápido, no me importa. Y yo lo limpio. ¿Sale cara? ¿La cerveza o qué? Ah, ¿la cerveza? Ah, entendí que sale cara y se me salía la cara. Pues... Ah, te digo cuánto está. Compré un pack de cuatro. Yo te digo... Dólares a pesos. La compré en... ¿Cuánto? Catorce... No, creo que dieciséis pesos. Dieciséis mil pesos la compré. No, la compré. Sí, el que es catorce. La compré en catorce mil. O sea, costó tres dólares con cincuenta. Las cuatro cervezas. ¿Tan cara? Pero tres dólares con cincuenta. Cuatro cervezas. Tres dólares con cincuenta. Cuatro cervezas. Aquí está ahorita dieciséis pesos el dólar. Algo así. No, no está cara. No, no sé. Yo no consumo cerveza. Pero no... Y ahorita... No es caro. No, no sé. Pero es que quería tomar cerveza. De bienes. Tomar cerveza. Hmm. A mí no me gusta la cerveza. Es un gusto adquirido. La verdad. Sí, ya sé que es un gusto adquirido. Pero nunca lo adquirí. He intentado beber varias sin ninguna... Mira, te decía sincero. Yo tomé alcohol la primera vez como para encajar con amigos. Me acuerdo que la primera cosa que tomé con alcohol fue un cubalido. Hmm. Eh... No estaba malo, pero sí era muy agrio como para mí. Pero yo sí tomando. Y yo me acuerdo de que... O sea, yo relativamente me emborraché muy, muy, muy... A una edad perfecta. Hmm. A mí me quedaron los dieciocho años. O sea, yo inicialmente empecé a tomar a los dieciocho. Yo conocí a Vatos que sí tomaban de hace mucho antes. Pero yo decía no. Yo quiero tomar a la edad que me toca. Hmm. Y tomar los dieciocho años. Yo lo necesito, Kevin. Sí, tomé los dieciocho. No sé cuánto tome. Tomé con los veinte y está de que... No, no me gusta esto. Y luego dice que no, o sea, es que tienes que encontrar la cerveza... Que te guste. Y yo, ok. Estuve... Prueba y prueba y estoy... No, ninguna me gusta. A mí me gustan las colombianas también. Son ricas. Tienen buen culo. Eh, ¿qué te voy a decir yo? Eh, ¿pero qué tomaste? Cerveza nada más. Eh, sí. No sé, ando probando todo lo local. Lo que te podría decir. Cerveza indio, 2X, Tecate. Ah, no, marica. Yo te voy a ser sincero. Y con... Bueno, con todo el ánimo de ofender. Millers, no sé. Yo 2X tomé y me pareció. De Wicked Spear. Bueno, la cerveza más... Más débil de todas, lo siento. Pero creo que a su cerveza le puedo ganar. Yo no sé si es débil o fuerte. Yo no sé... Yo estaba de que... Sabe... Cerveza es muy reciente. Sabe lame. Es que yo siento que las cervezas de ustedes me sorprenden. Son bastante suaves. Muy suaves. O sea, sentía que estaba de que... Tragando de que... Agua. Madera de un árbol o algo así. Yo siento que la cerveza... Ojo, no sé, tengo que probar otro. O la cerveza de la gente. Pero yo sentí que la 2X me supo agua. Y ¿cómo se llama la otra? Está Tecate. Está Tecate. Está Tecate. Está Sol. Está... Sol. Sol. Tome Sol. Corona. Y... Me gusta. Yo siento que la cerveza de ustedes... Está hecha de una manera... Como para que se pueda michelar y sepa rico. Eso sí. La cerveza de Sol no me gustó sola, pero me gustó mucho. En... 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 En michelada. En cambio, michelada es una cerveza colombiana, una venezolana. Siento que es difícil porque el sabor es tan profundo, pero tan profundo que no te va a saber a nada. O sea, ya la cerveza de por si tiene como mucho sabor. Esa cerveza artesanal, también porque aquí Rappi y yo no soy pendejo y yo compro lo de Rappi lo más barato que hay en Rappi. Y lo más barato que había en ese momento era esta cerveza. Así que, toco esta cerveza. Está bien. Yo a las cervezas colombianas que no uno más, es una que se llama La Costeña. La Costeña. Costeña, sí. De... Yo estoy como en un área diferente de la costa, entonces no la toman aquí. Entonces, como no la toman aquí, es re barata porque la gente la consume. Y me dijeron que la consumo soy yo, así que... Re barata. Bien. Aquí la cerveza la hace como una sola empresa, porque aquí es como muy de monopolio, que es Bavaria. Y yo he conocido como gente que trabaja en Bavaria y me dice que literalmente sus cervezas es la misma cerveza envasada nada más con... Con la etiqueta diferente. Sí. Y con uno o dos procesos químicos para que sepa un poquito diferente. Mmm. Clásico. O sea, viste el vato que hace beatbox, que se gastó miles, se gastó miles de dólares en una animación donde lo shippeaban con su mona. Déjame, déjame hablar de esto yo. ¿Ese es el de Hasbin Hotel? Sí, sí, el Verbalates. Verbalates es un hombre. De verdad. Él tenía un sueño y lo cumplió. Él tenía el sueño de quedarse pobre. Pero tú, tú, papá, todos nos vamos a morir en un punto de la vida. Y mucha gente reúne plata para morirse con esa plata. Él me valió verga. Y él se gastó la plata de una. Universidad, pues, yo ni verga. Que me culé una monita de internet. Eso es lo que yo quiero con mi muerte. Gracias, Vipsi. Me pregunto cuántos cuadros animó la colombiana. Ah, casualidad. Dato curioso. La colombiana viene del sitio donde me mudaba anteriormente, que era barroquilla. Y todavía no está tan sorprendida de dónde salió esa morra. Nadie dice dónde se les ha morrido. Nada más ahí se apareció. Porque el circuito en barraquilla es un pueblo. Y como todo pueblo, la gente que tiene plata. Hace lo que le haga la gana a los medios de comunicación. La morra esta. La morra. La morra esta que dijo que trabajaba para Ghibli. La morra básicamente es de dinero. Y qué pasa. Que yo conozco mucha gente de Barranquilla. Que está trabajando en animación, videojuegos. Y no les... No les... No los pelan. Porque básicamente allá nada más pelan a los... A los... A los hijos de mami y papá. Y esa pelea me dije más. De mami y papi. Qué pasa. Que... Bueno. Literalmente. Que esto yo seguía. No es nada más y nada menos que... Como malas elecciones de... De... De Barranquilla. De las partes de las élites. ¿Cómo así la élite? Porque élites no son. Los peneos completan. Ajá. Mi monero es una virtudera. Ahorita es fancieri. ¡Ah! Qué bonito ese dibujo. ¿Dónde? El que posteó el Lemus. Hira yuki me y Shinbei en mi home. Has forcés. A ver. Este es un point. Mi monero es un victúor. Qué bonito. Bien, da el Lemus. El arte del Lemus. Arte y laik. ¿Desde cuándo? Ah, no sé. Luego lo veo. Tengo que seguir dibujando. Ya me distraje mucho. A ver si lo me acuerdo. En la fábrica del hambre Me recomendaron No, ¿por qué se scrolleó? Y Kane dijo ¿Por qué no fui yo En esa condición? No, totalmente Yo animo poquito Pero con Brevalet Que me da esa plata Te animo lo que esté, hermano Está bien, luego se recupera Igual yo siento que la gente Se la está tomando demasiado No sé, no sé por qué Al pobre hombre Se la están comiendo vivo Es una pendejada, sí Pero también yo siento Que es como joda, no sé Geraldine tiene como más Para hacerme miedo Eh, no sé Igual sinceramente Voy a decir algo Yo siento que a veces La gente no deja ir cosas Luego se recupera Voy a tener que comer Maruchans por unos días Y ya Nada más Saca otro video Y ya Yo no he visto Absolutamente nada De De Hasbin Hotel O Helo a vos Después del piloto Ah, vi la de Digital Circo Sí, nos dijiste Me gustó Estuvo chévere No quiero hablar más de eso Ok Estuvo chévere Estuvo chévere Está ok O sea, ojo Chévere es ok Yo como digo Babies first isekai También recuerda Que es algo que yo He visto mucho Es que Literalmente Para mucha gente Es su primer isekai Sí Es como estaba diciendo Es como Squid Game Es como Es su Es Battle Royale Sí Sí, por eso Es que Squid Game Fue su primer Battle Royale Igual este ¿Cómo se llama La cosa del pájaro? Hunger Games Hunger Games Sí Sí, me acuerdo que era Battle Royale Hunger Games Fortnite Y después Squid Game Sí Y Mirai Nikki Porque muchas Mirai Nikki Muchas personas Descubrieron los Battle Royales Con Mirai Nikki también Está bien raro Cómo pegó esa cosa A ver Esto está mal Esto está mal Para empezar Es que siento que le eran durísimo Es que también La La Geraldine Fue muy Fue algo muy rápido Pero sentía que era tan bombástico Tan estúpido La Geraldine Es como Fue puta Que locura Y me encanta El caso de Geraldine O sea Sinceramente Es como Yo he Chambiado un chingo De cosas Y nadie me ha dado El El reconocimiento Que Yo siento que De repente Me gustaría tener Y llega Así que Porque Los medios de comunicación Son los que Los medios de comunicación Son los que Tienen el reconocimiento Entonces los medios de comunicación Siempre le dan A las personas equivocadas El Reconocimiento Y me encantó Me encantó Hacer todo el tiro Por la culata Y Y Y Y todo se le mal Porque Geraldine La quería escuchar Como Literalmente Que era El gobierno No el gobierno Sino como Mucha gente De Barranquilla Falló Y después Como Bueno Todo Chúpala Igual Que te digo yo Eso es Quien sabe Me encanta Me encanta Me encanta Ver Me encanta Ver Como ¿No es esta cuestión? Tiene su nombre Me encanta Ver Arder Me encanta Ver Arder Las basuras Entonces Vas a gastar En los trajes De Gran Yu Y Shen He No sé Quiero Pero no quiero Porque pues Va a salir El Gran Blue No sé Ahorita Nomás quiero Hacer un montón Tome videos Tome videos Me tomé Cuatro Cervezas Y siento Que tengo Toda la energía Para dibujar Ahora Pues dibuja Kevin Dibuja Como nunca Antes Habías dibujado ¿Qué estás dibujando? Una comisión De una De una Goblina Es chono Ok Casual 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 Ya quiero terminar Este dibujo Acábate maldito dibujo ¿Cuánto llevo? ¿Te hacen falta contactos en los medios colombianos? ¿Te hacen falta contactos en los medios colombianos? No, la verdad es que no Pero Simplemente para qué coño no quieres salir Para No, para mí quieres salir De ese tipo de permejada Yo siento que No hay nada que le gane Al buen anonimo A tu amigo ¿Qué mejor? Anonymous Es el Kevin anónimo Hay muchos Kevin La dinamérica está llena de Ah, me quedo horrible Está toda deforme Ay, no No, no La cara está horrible Está enorme la cabeza Es el problema No, está bien Está bien Se ve toda derp Está aquí Parece un Deviantart No Siento que Este es mi Mi Sader Este es mi Sader Para los que no saben que Sader Es la mona de Saber Pirata Déjala así Ok, la dejaré así Aquí vamos a ponerle el título A ver, déjenme Busco una Una imagen De la Saber Tengo que ponerle el título No hay gente Ok, acá está Mosa Tengo que ponerle el título Tengo que ponerle el título A ver Vamos a reemplazarla a Nanachi un momento Tengo tiempo sin ver a los monedas De la medianoche Esta es la Saber Pirata El lado derecho del dibujo Está bueno El problema es el izquierdo Quizás No sé No sé Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado Déjenme en paz Vamos a ponerle Líneas azules Por ninguna razón Este es un fracaso Pero bueno Así quedó Vamos a ponerle el título Vamos a ponerle el título Narmaya Vestida 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 De Hiroja De Samshaw Si hubieras participado en el intercambio Tendrías uno No sé Cuando te hacen eso A ver Vamos a marcar como completa Vamos a subirlo al disco No sé Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir